El equipo gigante de Rivas que va a la gran final a partir del martes, y usted lo verá porque hará el 4 en la mejor televisión. Segundo strike. Marcelino corriendo en la segunda base, 2-0. Y piden el ponche aquí los aficionados. Y tendrán que venir a apoyar a su equipo, a los gigantes de Rivas, los aficionados ribenses. Piden el ponche. Y ha acabado el tercero, se acabó el juego. La victoria del equipo de los gigantes de Rivas, 4 en la final, y pasa a la final contra los Tigres de Chinatega. Bueno, cumplen el objetivo para lo que fue confeccionado este equipo. Un equipo que pasó más apuros de lo previsto, pero finalmente regresan a una serie final. Un equipo que las pasadas dos temporadas habían quedado a deber en ese particular, pero que este año, pese al trastavillero de la primera etapa, se reivindican en esta segunda, y consiguen los triunfos necesarios para estar en una nueva final. En su sexta final, en ocho temporadas, y la tercera en la última cinco, para el equipo de los gigantes, precisamente de los Tigres de Chinatega, que está con saldo a favor del equipo de Occidente. Dos carreras, cuatro hits, un error para los Tigres, cuatro carreras, siete imparables, y cuatro errores del equipo de los gigantes. Eso fue lo que permitió esas dos carreras, Pablo. De esos cuatro errores, tres fueron de Alexander Valdés. Se notó la ausencia de Cheslor Kulber en la tercera base. Sin lugar a dudas, un Cheslor que lo vemos ahorita en el terreno. La victoria fue para Isaac Silva, su primer triunfo, con la camisa de los gigantes, la derrota para Kevin Solis, y Norman Sinclair con un salvamento. Obviamente, ahora el equipo de los gigantes va a elevar una plegaria, una oración, seguramente de agradecimiento.